Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email diauribe arroba hotmail punto com diauribe arroba hotmail punto com o a la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a continuar con la historia de George Westinghouse y vamos a ver a uno pareciosísimo Alexander Graham Bell And I believe it could be Something good has done Oh, I've been smiling lately Dreaming about the world as one And I believe it could be Someday it's going to come And out on the edge of dawn And there I will be strange Oh, people may take this country One day we won the game God, I've been smiling lately Thinking about the things that come And I believe it could be Something good has begun Deep strings on the door Oh, I don't need strange Ooh, I hear you Come on La vez pasada estábamos viendo primero a un hombre absolutamente extraordinario que era Thomas Alva Edison como lo llamaba la lámpara como había iluminado el mundo y las ciudades y como cuando murió el mundo ya estaba iluminado y cuando nació todavía los candiles y las penumbras estaban en lo que después serían las grandes urbes y estábamos contando todas sus historias y como hubo un momento de oscuridad en el momento en que él había muerto y estábamos empezando a contar la historia de un personaje que es un humanista que es un hombre que tiene de la mano ligada la capacidad para desarrollar inventos y la ética la idea de que los inventos deben servir para mejorar la vida del hombre la idea de Thomas Alva Edison era que los inventos fueran prácticos ese es el objetivo tienen que servirle a la gente la idea de George Wissenhaus es que los inventos deben mejorar la vida de los hombres y es un hombre familiar va a pensar en la familia como objetivo de todos sus inventos y va a desarrollar ideas macro y va a desarrollar ideas de la vida cotidiana él va a ser el que va a llevar la industrialización a la vida cotidiana entonces estábamos contando que el hombre era tan creativo todo este combo va a nacer en 1846, 1847 en ese filito nacen todos ellos este va a nacer en el 1846 y el hombre contábamos la vez pasada como en un momentico se subía en un tren todos nuestros inventos tienen que ver con el tren el tren en este momento está determinando todo el auge del progreso y de los cambios es lo que está dando toda la fuerza del transporte masivo digamos no se puede explicar el desarrollo de la nación americana sin el tren habíamos hablado como la India se cohesionó a partir de las vías férreas logró integrarse como solo país México también va a ser un país que se moderniza alrededor del tren el tren es el proyecto que permite acuñar todas las regiones y comunicarlas y crear estados nacionales digamos es una y el invento de la locomotora en Inglaterra va a ser pues el comienzo de todo entonces todo está ligado al tren y precisamente por estar ligado al tren y por este espíritu de progreso de optimismo que hay en que las cosas están creando un mundo mejor estábamos empezando con esta canción de Kat Stevens que dice que he estado alegre últimamente que he estado sonriente últimamente pensando en las buenas cosas que están por venir pensando en los días mejores que van a llegar y estoy pensando en el tren de la paz que va a recorrer estos territorios entonces y hablaba de ir digamos de ir montando en el tren de la paz Kat Stevens montaría en el tren de la paz mucho tiempo después con su hermoso espíritu pero Westinghouse en el mismo tren lo que desarrolla es una capacidad de observación impresionante el hombre se monta en el tren y habíamos visto la vez pasada como en un ratico en un recorrido ya vio dos cosas ya vio que los trenes tenían un sistema absurdo de frenos que necesitaran un vagón para poderlos parar y que eso era peligrosísimo en términos de accidentalidad y hacía que los vagones se incrustaran unos sobre otros y se presentaba un accidente y al hacerlo espicharan a las personas dentro del siguiente vagón usted imagínese un accidente de ese tamaño y por el otro lado que estaban mal señalizados entonces la señalización que es un elemento tan suplente básico de sentido común pues de mínimo entendimiento que haya señalización en los trenes el hombre simplemente desarrolla eso o sea va mirando la vida y donde quiera que va mirando la vida se va pillando que ahí toca hacer algún arreglito señalicemos estos trenes y verán como quedan de chéveres y la gente empieza a ver cuando hay que parar y todo y verán como nos estrellan y quedan regidos y habíamos visto que para poder crear un sistema de frenos en los trenes que no sea tan peligroso tan inexacto y tan lleno de azar como el que tenían se inventan los frenos de aire comprimido y al inventarse los frenos de aire comprimido al hacer seguro el tren va a hacer seguro el transporte masivo con eso ya tenemos una revolución de los inventos de la vida cotidiana como usted puede montar en tren con un altísimo margen de seguridad que antes no existía George Westinghouse va a ser un empresario entonces a sus talentos a sus invenciones también añade fábricas así que más adelante va a ser su empresa de frenos de aire comprimido porque el hombre a todo le va poniendo lugar y a todo le va poniendo sitio entonces resulta que él no vas con viajar en tren habíamos visto la vez pasada que le dijeron que había que cortar un tubo de un espesor enorme y el hombre se inventó una máquina para cortar tubos de espesor enorme entonces cualquier cosita que se le comentara al hombre inmediatamente lo convertía en invento entonces a él le tocó la época habíamos visto a toda esta gente le va a tocar la guerra de secesión y es en la guerra de secesión en las épocas de crisis donde ellos van a inventar muchas cosas la gente suele creer que los inventos son de tiempos prósperos y alegres no la guerra de secesión a ellos no les da tan duro como al sur porque el sur es ese propio pellejo que está ocurriendo pero es una época dura y de crisis para todo el mundo y ahí es donde el hombre va inventando todas estas cosas entonces por un lado soluciona el problema del tren soluciona el problema de los tubos y seguimos y después se inventa los motores rotativos los motores rotativos hacen posible que la fuerza del agua pueda moverse en las hidroeléctricas y desarrollar electricidad entonces ¿qué es lo que hace el hombre? observar la fuerza de la naturaleza entonces a esa fuerza que tiene el agua le va a meter un motor rotativo y va a hacer que ese motor pueda movilizar el agua para convertirla en electricidad y eso habíamos dicho como uno de los primeros contratos son las presas que surgen a partir de las cataratas del Niágara esas va a ser hidroeléctricas entonces eso va a ser digamos uno de los inventos macro los gigantescos los motores rotativos para hacer mover el agua que está generando las hidroeléctricas con las hidroeléctricas se puede masificar la energía y ahí si se pone más chévere la cosa entonces el hombre inventa esto a nivel macro y su gran invento digamos lo que lo que va a hacer posible toda su obra es que por un lado el hombre como habíamos dicho es un hombre de familia y en todo está trabajando con su mujer que es Margarita Westinghouse con quien tiene una historia de amor que va a durar toda la vida siempre van a estar juntos a diferencia del genio solitario de Alba Edison que vivía en su laboratorio creando con su equipo de trabajadores maravillas literales este va a estar siempre en contacto con Margarita Margarita y él van a ser digamos almas que mielas en el mundo de los inventos y por el otro lado él va a tener una alianza que es la alianza de la vida va a conocer en 1888 un personaje presentó ante un evento de ingenieros un invento que a este tipo lo iba dejando de para atrás el personaje es croata se llama Nicola Telza Nicola Telza tiene la manera de hacer producir la corriente alterna entonces que es la corriente alterna se acuerda que el problema de la interconexión eléctrica que teníamos con Alba Edison es que se necesitaba para poder transmitir la electricidad de un lado al otro necesitábamos unos conductores grandes pesados gruesos costosos y cada vez que se hacía un conector con el otro la corriente se hacía menos menos fuerte pero sobre todo la corriente no podía mantener el batiaje no podíamos garantizar la continuidad de eso pues este tipo Telza Nicola Telza va a solucionar ese problema y va a hacer que los chorros de electricidad que salen de la generación de electricidad se vayan disminuyendo de una manera controlada discontinua en cierta forma que es lo que se llama corriente alterna y esa corriente alterna se pueda digamos se pueda dosificar para que llegue en las dosis necesarias a los lugares donde se va a conectar usted no se da cuenta por ejemplo que cuando se va la luz le dicen que apague todos los electrodomésticos porque cuando llega toda la corriente los puede quemar bueno si no existiera la corriente alterna todo se quemaba porque llegaba un batiaje de estos y llegaba y acababa con todo entonces este tipo se inventa la manera de dosificar la electricidad y con eso es lo que se llama la corriente alterna cuando lo va a ver cuando Westinghouse lo ve dice no este man es un genio total el maravilloso vamos a conocerlo a su laboratorio y va y lo visita en el laboratorio y se encuentra con la sociedad más fantástica del mundo entonces con el genio Westinghouse y esta inventiva tan maravillosa de Tesla se ponen juntos a trabajar crean una empresa y hacen lo siguiente que es una maravilla Telsa elabora todo lo que tiene que ver con la corriente alterna Westinghouse coge esa corriente alterna y la lleva hacia los electrodomésticos y aquí va el invento de la misma en ese instante eso se puede volver planchas planchas eléctricas imagínese que antes las planchas se hacían por peso entonces eran unos armatrostes unos mamotretos terriblísimos porque planchaban era porque aplastaban la ropa las estufas eran de carbón entonces bueno préndame la estufita del carbón ahora vamos a hacer que esa corriente alterna que estamos sacando desde las hidroeléctricas nos llegue en forma de plancha y en forma de estufa como la vio esa muy tremenda ¿o no? y la otra que es la genial y la sensacional que esa corriente alterna llegue a un interruptor que uno lo prenda y lo apague a un switch y ese interruptor sea el que prenda la luz de manera que usted llegue a su casa dobla la llave abre la puerta prende la luz y ahí está George Westinghouse ¿cómo la ven? así de fácil está Alva Edison porque sin la electricidad está George Westinghouse y está Telfa ¿por qué? porque él fue el que se inventó esto entonces la combinación de estos dos los inventos hemos visto son cadenas y mientras tanto habíamos contado el caso del jorobado que fue que estaba trabajando también en esto mismo para la General Electric para los equipos de Edison y que era uno de sus descubridores pero esta combinación que estamos hablando ahorita es la que se va a traducir en los interruptores y en la revolución de la vida cotidiana empiezan a existir los electrodomésticos que van a hacer que la vida cotidiana sea mucho menos dispendiosa que una un oficio de estos no requiera todo un día sino un ratico al requerir un ratico y no todo un día empieza a aparecer el tiempo libre entonces lo que usted está ganando con eso es tiempo tiempo para la gente tiempo para las familias para que puedan hacer otras cosas distintas a unos oficios que son súper pesados y de eso se trata el invento que la gente se le facilite la vida ese tipo se va a inventar una cosa que llama en su conjunto la calidad de vida que le quede suave que le quede bien me entienden nice que no le vaya todo el día a levantar una plancha de esas que esto era una cosa muy complicada entonces cuando empieza a levantarse la calidad de vida mire cómo va a ser toda la secuencia cuando se inventa la calidad de vida el hombre piensa lo siguiente va a crear una ciudad con un experimento a ver si todo esto se puede aplicar a una pequeña ciudad es una pequeña ciudad al principio las casas de esa ciudad van a tener corriente alterna y electrodomésticos él ha visto en el proceso de industrialización ha visto cómo las grandes ciudades que se están formando generan cinturones de miseria alrededor cómo la mala calidad de la vida de los trabajadores hace que se conviertan en guetos de pandillas porque sus hijos no tienen oportunidades porque ellos están generando con su trabajo una inmensa cantidad de riqueza para otras personas que se traduce en miseria para ellos que no hay comparación entre los beneficios que ellos generan con su trabajo y la vida que ellos tienen generando todos los beneficios que hacen posible la riqueza de otros entonces él dice no esto tiene que ser a lo bien a lo bien significa que todo el mundo esté contento y que a todo el mundo le vaya bonito porque el hombre es un humanista entonces todos los trabajadores de esta ciudad donde están las fábricas de Westinghouse van a tener en sus casas electrodomésticos y sus casas van a funcionar con corriente alterna lo mismo que la mía con Margarita porque si me sirve a mí le tiene que servir a todo el mundo entonces bueno lo primero es eso segundo la seguridad social esta gente me va a trabajar en condiciones dignas los accidentes de trabajo antes de la seguridad social eran innarrables porque otra cosa eran lugares sumamente contaminados inseguros entonces vamos a tener seguridad social seguridad industrial y seguridad social es decir esta gente tiene cobertura médica y esta gente tiene cobertura en unas condiciones de seguridad de trabajo que sean mucho más seguras está creando las ciudades que tengan calidad de vida para sus trabajadores entonces como empezamos con 300 y esto se expandió a 3000 vamos a ampliar cobertura para que las 3000 personas disfruten de los mismos beneficios en un principio eran 300 luego fueron 3000 y luego fueron ya el mundo entero va a funcionar en grandes áreas con la idea de Westinghouse o sea que todo el mundo esté contento ya los los caminos que coja la industrialización más adelante todo eso es otro problema la idea del hombre es que esto sea a lo bien ¿sí? y estamos ahí camellando con Margarita para que todo nos quede muy bonito entonces él empieza a trabajar en todos los sectores de servicios no solamente de generación de energía sino de servicios entonces sí efectivamente que haya seguros médicos que haya la capacidad de trabajar con seguridad y se inventa o empieza a pensar en otra idea que es fundamental el aire tiene que estar limpio el aire tiene que ser respirable porque si el aire está totalmente contaminado toda esta calidad de vida y toda esta prestación de servicios y toda esta cobertura de las ciudades está digamos a mitad de camino porque si usted sale y se envenena respirando ese aire los pulmones no le aguantan entonces la cosa está muy grave con esto está empezando a señalar los problemas de contaminación del creciente mundo industrial con esto está empezando a plantear problemas que hoy por hoy ya vamos en el calentamiento global con esto está empezando a plantear una cantidad de cosas que cuando surjan adelante en el futuro el pensamiento ecológico desarrollará esta idea que tempranamente en los comienzos del mundo industrial había desarrollado George Westinghouse y la pregunta en ese momento es la misma pregunta del aire puro y de la calidad de vida y la pregunta que se haría en el futuro Cat Stevens de donde juegan los niños cuando está creciendo un mundo industrial que se haría en el futuro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!